Estás diseñando tu cocina pero quizá te apetece colocar el fregadero delante de la ventana y tienes el problema de que cuando abres la ventana te golpean el grifo. Es normal, nosotros hacemos muchas instalaciones con este sistema, así que hoy te voy a dar una solución. ¿Qué tal familia? Yo soy Daniel Colino de Cocinas, FJR y lo que te quería enseñar es justo este diseño. Ventana delante y grifo que nos afecta a la hora de abrir la ventana. Vamos a hacer una demostración, ¿no? También te digo que este tipo de ventanas es recomendable que tengan la apertura oscilo-batiente. Es decir, que en un movimiento puedas abrir así y si quieres puedes abrir la hoja completa. Pero claro, nos golpearía en el grifo. ¿Cómo funcionan estos grifos? Como puedes ver, a la vista es un grifo normal, no tiene nada que lo diferencie. Se puede intuir que es un grifo abatible. Simplemente bajamos el selector y fíjate qué sencillo. Baja todo el caño completamente y ahora ya queda liberado y la ventana puede abrir fácilmente. Cuando terminamos, subimos y lo volvemos a dejar otra vez en su posición. Ahora ya sabes que si quieres colocar el grifo delante de la ventana, puedes. Lo único que tienes que calcular son las alturas de la encimera y lo que ocupa el grifo plegado. Espero que hayas recogido muchas ideas en este vídeo. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. ¡Adiós!